Un saludo en Cristo resucitado a todas las secretarias y a algunos secretarios que ejercen este cargo en nuestras parroquias, en los seminarios mayor y menor, en el Centro de Comunicaciones, en la curia de Ocesana, en las escuelas y demás ambientes donde se ejerce una vocación de servicio. Hoy les damos las gracias por la entrega que realizan de manera cotidiana. Muchas gracias por la buena disposición y por su trabajo evangelizador desde sus oficinas, donde con actitudes cordiales y prudentes nos colaboran con todo aquel que se acerca al necesitado de una orientación o de un servicio pastoral. Les animo a seguir colaborando, atendiendo amablemente al pobre y al necesitado. Cuando atiendan el teléfono, cuando se recibe la correspondencia, cuando se solicita cualquier información, siempre preocúpense en dar una respuesta que muestre la alegría del Evangelio que anunciamos y que predicamos. Que el Señor bendiga siempre todos sus esfuerzos cotidarios. Les conceda un trabajo digno y estable. Regálen el estar a sus empresas y lugares donde sirvan a su ser.